Hola amigos, en este video les voy a enseñar como armar el 3x3x7 ¿Les gustaría un tutorial del 3x4x5 en español? Si es así denle like a este video para que me motiva a hacerlo ya que es un tutorial bastante largo Lo primero que tenemos que saber es como desarmarlo Ya que si giramos estas capas pequeñas Y después lo mezclamos con un simple 3x3 Al armar el 3x3 vamos a tener que solamente hacer esto Y lo vamos a armar Y no es así Lo que tenemos que hacer es desarmarlo De esta manera Y con giros de las caras laterales en 180 grados Y cuando ya esté más o menos bien desarmado Lo mezclamos como un 3x3 Con giros de 90 grados en cualquier de sus caras Y bueno, así es como se desarma Ahora vamos a ver como se resuelve Bueno, para resolver este cubo Primero tenemos que Armar un 3x3 ¿Qué es lo que hacemos? Nos fijamos en estas piezas Que está compuesta de 3 Nos fijamos solamente en La que queda aquí En un extremo Y esta va a ser nuestra pieza Que nos va a indicar Cuál es el color Por ejemplo Esta es la blanco azul Y esta no la tomo en cuenta Entonces Voy a armar un 3x3 Como cualquiera lo armaría O sea, hago la cruz Como sea Ya, hay una cruz bastante mala Y este azul azul Rojo rojo Verde verde Y naranjo naranjo Y después armo el resto del cubo Con F2L O como lo pueden armar Por ejemplo Aquí puse esta lista Naranjo azul Y esta esquina naranjo azul Y ustedes tienen que completar el resto Como sea que lo armen Con método novato Friedrich Como sea Voy a completar esto Y así Creo que ahí está bien Esta, 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 esta Y ahí Cuando lleguen a esta parte Simplemente tienen que dejar todo amarillo Da lo mismo Como lo hagan Tienen que dejarlo todo amarillo Ya Una vez que lleguen acá Se van a dar cuenta De que ese Desbloquearon Todas estas capas chiquititas Y aquí Es donde empezamos a armarlo Ya como un cuboide La manera que yo hago Las Las tres primeras Es bastante intuitiva Y muy fácil El primer paso De este De este método Es colocar Estas tres piezas Como está aquí Como me tocó Lo voy a desarmar Si para que Lo armemos después Ya ahí Lo primero que hago Es buscar Arribita Que hayan dos colores Que coinciden Por ejemplo Aquí tengo este rojo Y este rojo Entonces lo hago coincidir Y busco el rojo Por ejemplo Ya tengo estas dos acá Y tienen que ir acá ¿Cómo lo hago? Simplemente giro Y uno Esa Con esas dos Y después devuelvo todo Entonces no hemos desarmado Nada de lo que teníamos Y colocamos Estas dos piezas Y así Con Las otras tres Aquí tengo dos naranjos Que fue Las que se quedó Recién Entonces las voy a colocar Se las dejo aquí A un lado Tengo estas dos Y ahí las uní Y las vuelvo a colocar Ya Tengo una verde acá Y Otra acá Tengo estas dos Entonces Giro Las uno Y devuelvo Y ahora me faltan las azules Justamente las tengo aquí Las aparto Y listo Entonces tenemos nuestra cruz Grande hecha Lo que tenemos que hacer ahora Es colocar Estas dos piezas acá Pequeñas Que nos faltan ¿Cómo hacemos eso? Las tenemos que buscar aquí arriba Y por ejemplo Acá tengo Estas dos Que se unieron Y debería colocarlas acá Pero bueno Estas no van acá Si es que han visto Mis otros tutoriales De De cuboide Sabrán de que Al colocar estas dos aquí Que han Dado vueltas Entonces no No nos sirve Esta pieza si va acá Si es que tengo la otra Acá Justamente la tengo Tengo estas dos Lo que tengo que hacer Es tratar de juntar las dos Y colocarlas acá Si es que no encuentro el par Puedo colocar una Y después Voy colocando la otra Cuando la encuentre Porque pueden también estar aquí abajo Entonces Como tengo estas dos ¿Qué es lo que hago? Las aparto Y voy a utilizar El algoritmo De intercambio De esquina De arriba y abajo Que es muy simple Que es este Ahí Entonces ¿Qué es lo que hizo? Me cambió Esta pieza Por esta Y Acá Junto esta Con estas dos Y ahora Esta La coloco aquí Nuevamente Como hice Este algoritmo Se me giró Esta parte de acá Pero como lo voy a utilizar De nuevo Da lo mismo Porque se me va a arreglar Entonces lo hago de nuevo Y ya tengo Todo esto Tengo que hacer Lo mismo con todas Voy a buscar Si es que encuentro Otro más Por ejemplo Y a esta Estas dos Entonces la dejo A este lado Cambio esta Por esta Y junto Esta con esta Las coloco Aquí arribita Y la Inserto acá abajo Ya Ya tengo dos Esta No me sirve acá Esta sí Y esta acá Entonces la dejo A este lado Y junto Esta con esta Las devuelvo aquí Y listo Falta una sola Aquí ya tengo Una Me falta Esta de acá Al medio Tengo que buscarla Y es Esta misma Entonces la aparto Hago el algoritmo Y ahora Esta la tengo que colocar aquí Simplemente Corro Esa ahí Y listo La coloco Y listo Ahora tenemos que Armar las últimas tres De a una Lo que hago yo Es armar Primero esta de aquí Luego esta de acá Y al final Esta Tienen que Recordar de que Cuando ejecutamos Los algoritmos Siempre tenemos que Mantener Esta cara acá Porque si empezamos A ejecutar Al algoritmo Que nos cambia este Y después giramos Y cambiamos este Desordenamos toda Nuestra capa Al medio Y no queremos eso Entonces ¿Cómo hacemos esto? Igual que un 3x3x2 O un 3x3x4 Aquí voy a utilizar El algoritmo Que me cambia Estas dos piezas Para ordenar Las cuatro esquinas Las voy a llamar esquinas Porque si fuera un 3x3x2 Serían esquinas Entonces Bueno Si no se sabe En el algoritmo Pueden realizar El comienzo De mi tutorial 3x3x4 Y ahí Los enseño En cada uno De todas maneras Voy a colocar Los algoritmos En la descripción Estas dos piezas Están bien Y estas dos No Tengo que cambiar Estas dos Entonces hago esto Y ahí Y devuelvo esto Para no desarmarlo Después Entonces Tengo todas las Esquinitas Ordenar Voy Acá Tengo un caso Que no me sé Entonces voy a cambiar Esta Por la de aquí atrás Simplemente haciendo esto Y ahora Tengo una zeta Esta Y esta Podríamos ocupar El algoritmo De cambiar Estas dos Y luego Ocupar el mismo Para cambiar Estas dos Pero en el video Del 3x3x4 Yo les enseñé El algoritmo De la zeta Que es bastante fácil Y nos ahorra Mucho tiempo Es el siguiente Y como se pudieron Dar cuenta Ya armamos Esta pequeña Capada acá Se nos giró Aquí Pero Bueno Eso lo habíamos girado Cuando intercambiamos Las Las aristas Pero no importa Esto lo vemos Al final Vemos acá Que tenemos Ahí En esta capa Al medio No tengo Ninguna esquina Entonces Utilizamos De cualquier posición El algoritmo Para cambiar Esta con esta Y luego Después La utilizamos De nuevo Aquí Ahí Y ahí No se Desordenó Acá abajo Aquí tenemos Estas dos Bien Y él Lo ejecutó De nuevo Ahí Entonces ¿Qué tenemos acá? En caso de que tampoco Lo sabemos Cambiamos Esta Por esta Y De nuevo Nos tocó Una Z Entonces Voy a cambiar Estas dos Y estas dos Veamos Y Ya terminamos Tenemos estas dos Cambiadas Pero esto es por la varilla Y lo vemos al final Entonces ¿Qué nos tocó acá? Miren Justamente nos tocó Una T Que el algoritmo Que cambia Estas dos piezas También te cambia Estas dos Entonces cuando lo ejecutemos Se nos va Se nos va a ordenar Toda la última capa Lo voy a realizar Y como les dije Se ordenó Toda Bueno Lo voy a desordenar Y les voy a mostrar Otro ejemplo Lo de la última capa Como lo hice En el tutorial De 3x3x4 Pero no deberían tener problemas Así que manejan los algoritmos Y aquí es la última capa Tengo estas dos esquinas bien Tengo que cambiar estas dos Y a ver Y a ver Acá En este caso no lo sabemos Cambio esta por esta Esta por esta Esta por esta Y listo ¿Qué nos pasó acá? Nos pasó la paridad Que es exactamente El mismo algoritmo Que ocupamos Para la paridad Del 3x3x4 Aquí se nos puede presentar De varias maneras Tengo aquí Intercambiadas estas dos Nos podría pasar De que tengo Intercambiadas Toda esta con esta Así Y así Pero aquí hay que saber Identificarlo Simplemente Lo que Hacemos en este En este caso Es el algoritmo Pero giramos Esta capa sola Si es que Tuviéramos cambiado Estas dos Giramos estas dos Lo voy a realizar Y aquí giramos Solamente el medio Chiquitito Y listo Nos pudo haber quedado De otra manera Que es la siguiente Esto es lo que Les decía Estas dos Y estas dos Pero simplemente Hay que girar la capa Al medio Con estas dos Ya Eso sería todo Espero que les haya servido Cualquier cosa No olviden Que los algoritmos Están en la descripción Y cualquier duda Consultamela Sin llegar Por los comentarios No olviden Suscribirse Y darle like Al video Para que si Siga haciendo Tutoriales Nos vemos En un próximo video Que estén bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video